El primer envío le da línea durísima por el izquierdo, ahora si pudieron concretar la nota Raico. Decía que es complejo a la hora de entrar, porque se supone que la idea sería entrar la mitad, pero para que tenga su vez separado, eso es muy difícil cuando las grados tienen estas características que no son asientos. ¿Llega hasta un 70%? Hasta un 70%, sí, por eso. El tema sol aquí influye mucho. No, incluso ahora la de sol, hay gente, porque sol con sombrilla, por supuesto.